Entonces, Jorge, recapitulando un poco lo que usted comentaba en la charla, siempre me ha parecido maravillosa la transición y la transformación de IBM como compañía de tecnología. ¿Por qué cree usted, o a partir de dónde nace esa transformación y esa capacidad de adaptarse a una industria siempre cambiando? Yo creo que la industria nuestra es cambiando desde los orígenes. Y cada 10 años hay algún cambio tecnológico. En mi visión, la tecnología se va desarrollando. Son las grandes empresas las que ponen mucho del recurso como para que la tecnología siga un camino. Porque se invierte mucho en plata en un sector, o porque en laboratorios, o porque... Entonces, para mí tengas una idea, IBM está gastando 6 billones de dólares por año en un sector. Entonces, eso marca una tendencia de que se desarrollan tecnologías y avanzas. Y después, normalmente cada 10 años, esa confluencia de nuevas tecnologías y el mercado, y lo que el cliente necesita, y lo que está pasando en el mundo, hace que posiblemente tenéis un cambio. Y lo que estamos viendo ahora, ya hace 4 o 5 años atrás, es que estamos en pleno cambio de los cambios, no solamente de tecnologías. Las tecnologías están muy disponibles, si te permiten, dar el paso para contarte sobre ese cambio que está dando. Y, claro, se puede manejar los datos, se puede... la comunicación es muy buena, no se quiera hacer 10 años de lo que no se vea. Sí. Usted mencionaba un punto muy válido. Muchas de las empresas que hoy incluso dominan el mercado tienen menos de 10, algunas menos de 5 años. IBM tiene llamadas del siglo. ¿Cómo hacer para mantenerse competitivo? ¿Y cuáles han sido las claves desde la perspectiva de visión de negocio? Y, me parece que lo importante es que vos tengas a la gente, a los integrados, con la capacidad de estar ganando siempre en lo mismo. Entonces, vos tenés que seguir invirtiendo en mi innovación. Obviamente, cuando vas a laboratorios, la gente que trabaja en los laboratorios vive eso, es innovadora. Pero, además, tenés que lograr que la cultura de la empresa sea innovadora, que te permita ver los cambios, un movimiento rápido. Y yo creo que esto es lo que nos ha acompañado a IBM en el mercado de nosotros. El perfil del IBM tiene mucho de innovación y de cambio. Y no nos asusta enfrentarnos a una situación. Todas las situaciones de cambio tienen sus riesgos. Pero, estamos en ese proceso. Y yo creo que eso es lo que le hizo que IBM, a lo largo de los 200 y algo de años, a lo largo de los múltiples cambios, hayamos encontrado en el mundo para seguir dando valor. ¿Cómo lograr vender o, tal vez, salir de esos negocios tradicionales que tenía IBM? Cuando IBM vendió su parte de computadoras, todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Cuando IBM vendió sus servidores, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacer esos cambios tan fuertes de core business y todavía liderazgo? Para mí, es hacerlo con los clientes. Si vos te fijás en la presentación que viste de un científico, es así. Hoy los laboratorios trabajan con los clientes. No es que vos tenés una cocina y anunciás un producto y ves que pasa. Estás de la mano de tus clientes. Entonces, vos querés dar un paso grande, querés hacer su inversión en Watson, en Analytics, contate con los firmes. Desarrollalo con ellos. Y hace varios años que es un tema de alianzas con clientes, alianzas, con los gobernadores, alianzas con las empresas que tienen la expertise. No es una IBM, es una. En la época de la PC, posiblemente, un laboratorio o un genio loco inventó la PC. Y era novedoso, no existía el ambiente o el ambiente o el salud. Hoy no es así. Hoy es un desarrollo que vas a hacer un poco más. Y ese desarrollo libera tecnologías, ya sea muy profundas, de tecnología de semiconductores y demás, como subproducto de ese análisis que vas a hacer un cliente. Cuando anunciamos Watson hace cuatro años, el tamaño de computadora para Watson era un trabajo de limitación. Hoy Watson es tres cajas de pincha. Entonces, fíjate, no importa la computadora, utilizamos la tecnología de computadora. Pero después, se produjo todo un cambio en la dirección, una vez establecida la tecnología, el Watson es la tecnología computativa, después se adapta a todas las otras tecnologías. Y eso te permite seguir creciendo y seguir adaptándote. Pero fueron todas soluciones a problemas de clientes. Y mucha visión, ¿verdad? Porque, recitulando un poco el tema de la presentación que usted tenía, hablaba que en 2005 la economía estaba en un crossroad, ¿verdad? ¿Y cómo definir cuáles son sus objetivos estratégicos? Cuando nuestro chairman en ese momento se encontró con la situación de dirigir una compañía que estaba pasando una situación difícil, lo que hizo fue juntarse con los clientes. Y estuvo durante seis meses en reuniones personales con todos los clientes más importantes de él. Y fueron los clientes los que le dijeron, yo necesito un viento, necesito un IBM que me dé soluciones integrales, que me resuelva la complejidad de la industria informática y que me dé soluciones para mi industria. Y fue ahí que, con misión, con coraje, el chairman dijo, ok, vamos a ir en el derecho. ¿Cuáles son los proyectos, porque ustedes están en muchos temas, Smart Cities, sistemas cognitivos, ¿cuáles son los proyectos a nivel personal, a usted, como IBM Merck, le emociona más? A mí me emociona Watson, cognitivo. ¿Por qué? Porque abre una... porque es un cambio radical en la manera que se hace las cosas. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, después si querés lo más complicado. El más sencillo. Se hizo un experimento con Watson en relación con la comida. Se educó a Watson con toda la información disponible de elementos químicos. que están en los componentes de las comidas. Y se le cargó, además, las conductas. ¿Por qué le gusta el ceviche a la comida? ¿Por qué le gustan las conductas? ¿Con qué productos se combinan que hacen que le guste a esta comida? Y Watson con todo eso hizo relaciones. Y relacionó productos químicos que hacen a las comidas. Y hoy necesitamos esa incapacidad de proponer buenos platos que tienen total sentido desde el punto de vista del gusto que nunca los pondrías en la misma comida. Fíjate, es un... en algo muy sencillo como es la alimentación. Simplemente mirar lo distinto, porque mezclás productos que no mezclarían, porque por los colores o por la cultura, bueno, no los mezclarían. Watson te lo muestra, lo mezclás, lo probás, tiene todo el sentido. Entonces, en el extremo más simple, en el extremo más complejo, no se está pasando la medicina. Se han descubierto medicamentos para el cáncer. Normalmente, y yo no soy médico, puedo estar generando muchos problemas de terminología, pero la capacidad hoy en el mundo de encontrar enzimas que pueden ser utilizadas para solucionar un problema, es bajo, es muy complejo. Muchísima información, deteos, pruebas. Y Watson, en muy poco tiempo, muy poco tiempo es realmente rápido, encontró relaciones de enzimas que no estaban siendo utilizadas para esto, pero que tienen... que le encontró una relación que si vos la aplicás puede solucionar problemas de relación con el cáncer. Entonces, imagínate eso llevado a cualquier dimensión. Son relaciones. Y no es que Watson sabe de medicina, no sabe, no sabe de medicina, que tiene esa información y busca patrones. Sabe de datos, busca patrones, te lo relacionas muy rápido. Y entonces te propone, genera hipótesis, los desarrollos de pruebas te lo proponen. Y eso empieza a tener muchos sentimientos. Yo creo que eso a mí me motiva, porque además genera un impacto en la sociedad enorme. En el diagnóstico, si un médico normalmente puede generar un diagnóstico con una precisión del 60-60%, Watson le sube 15-20 puntos más. Y eso ya está aprobado ahora. Pero nada más que porque provee algo que las personas pueden tener, que es la infinita capacidad de información. No puedo decir que el cerebro urbano es más rápido que Watson, pero infinita capacidad de información procesada rápida te ayuda para que un médico suba su capacidad de ayudar a las personas. Bueno, vamos a los negocios. ¿Cuáles dirían ustedes son los desafíos que tienen o los desafíos más grandes que tiene IBM hoy día? El mercado, lo que está creciendo más rápido como un desafío de negocio es justamente IBM Analytics. Todo lo que sean soluciones que involucran a IBM Analytics crece a otra dimensión. Si vos mirás los resultados de incorporación de los últimos dos trimestres, incluso algunos más, ya estamos empezando a mostrar nuestro negocio en general y en especial el negocio asociado a IBM Analytics, a Nude, a Cloud, y en lo que es media o engagement. El desafío es movernos más rápido en el sector con soluciones específicas para cada industria, porque en este mundo las soluciones son bien específicas. Se la vas a ir a vender a un CFO, un Chief Marketing Officer, se la vas a vender a una persona sumada, o sea, muy específica. Entonces, tenemos que movernos rápido con alianzas, con que ya se nos ha hecho lo que estamos haciendo, como viste, con un player brand on Apple, como Twitter, como Facebook, como WhatsApp, para acelerar el tema de Cloud, el tema de Analytics por industria y todo lo que se nos ha hecho. En esos 100 años, ¿cómo ha cambiado el panorama de partners? Eso es interesante, ¿verdad? Los partners que tenían hace 10 años, creo que no se deben parecer mucho a los que tienen ahora, Twitter, Facebook. No, de verdad. Primero, todos esos son los que se ronan. No, me refiero a jóvenes. El gran crecimiento. Pero lo que existe es la capacidad de hacer parte. Entonces, yo creo que se dieron las condiciones para que pase ahora. La alianza que tenemos con Tapu, que es enorme. Ya habíamos empezado a trabajar en el mercado, los chips de Apple, desde el SIDO Power. Siempre hubo alguna afinidad con las clientes. Pero desde la salida de IBM, como son las PCs, se abrió la puerta a una fusión de creación, porque no hay competencia. Además, Apple es una empresa que se focaliza mucho al consumer, se focalizaba mucho al consumer. número uno en el consumo, a nosotros muy fuerte en el enterprise. Entonces, la combinación es la función perfecta. Y Twitter, Facebook, son los grandes generadores de información, valiosísimas, para cualquier empresa. para las personas, para las empresas. Entonces, yo creo que toda esta capacidad cognitiva, analítica, es el lugar donde uno no trae valor a la gente. Finalmente, Jorge, ¿cómo analiza el BM la región centroamericana o latinoamericana? ¿Cómo la ve en términos de desarrollo y adopción de esas capacidades de analítica, de clave, en comparación con otras regiones del mundo? La región nuestra para IBM es una región que es una buena región, es una región que tiene crecimiento y colabora con la estrategia de la economía. En todos los países. Por supuesto, los países pueden tener momentos económicos o políticos mejores o peores, pero en términos generales, toda la región crece, todos los países crecen. Y las compañías, en su mayoría, hay una buena mezcla de compañías locales y urbanas. Con lo cual, las tecnologías están en todos los países. Lo que vos escuchaste hoy acá de la biblioteca, de comas, de software, de servicios, y no es novedad para ninguno de los países. Nuestra alianza con GBM en Centroamérica cumple la misma función, porque GBM es un brazo armado de fusión. Y hacen las mismas tecnologías, los mismos productos, los mismos especialistas en todos los países. Porque hay países que van muy más rápido o más lento dependiendo de las empresas que ya están establecidas o con las condiciones no tienen más prácticas o culturales de momento. ¿Qué es lo que se llama GBM? 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 Gracias.